hola amigos aquí estamos de nuevo en miami estoy con mi amigo eniel hola a todos gracias eric por la invitación es un honor siempre compartir contigo agradezco mucho hace tres cuatro veces que nos vemos aquí en miami cuando voy de viaje a canadá yo paro siempre en miami a ver mi gente y aquí estoy con eniel y magiel que está filmando después vamos a entrevistar a magiel lo que quiero hacer es preguntar a eniel que hacía antes de vivir del internet porque decidió vivir de internet y que puede que qué tipo de consejo puede darte ahorita que está viviendo del internet ok vamos a empezar con gracias antes de vivir del internet bueno no voy a retomar a retomar muy atrás porque para no hablar de cuba pero yo salí de cuba a finales del 2009 y no conocía internet ese mundo para mí no existía llegué a dominicana y por obligación tuve que hacer cosas en internet y desde que vi desde que vi internet y comencé a navegar en las páginas me di cuenta del inmenso potencial que había que tener que tiene una tienda física solamente puede vender aquí pero en internet me di cuenta que se podía llegar a clientes en cualquier lugar del mundo o sea no estaba limitado por nada físico y que podía ser mi propio jefe podía trabajar no solo venderle a cualquier persona sino trabajar yo desde cualquier parte o sea me di cuenta que era un mundo infinito y me di a la tarea de aprender yo no sabía nada de cero yo no sabía lo que era un dominio nada cero totalmente pero me dije este es mi mundo y voy a aprender comencé los ratos que tenía yo repartía caña en dominicano para negocios y entonces por la noche estudiaba lo que podía me acostaba a veces a las 2 de la mañana para levantarme a las 6 y bueno hasta que afortunadamente pude llegar aquí a Estados Unidos pero cuando llegué aquí yo me di cuenta que había una diferencia de estudiar las cosas gratis que era lo que yo hacía antes a poder pagar el curso entonces me di cuenta que necesitaba un tutor tenía dos opciones o pasar mucho tiempo y gastar dinero experimentando las cosas por mí mismo o buscar a alguien un maestro un tutor que ya hubiese gastado ese tiempo de su vida y miles de dólares en prueba y me transmitiera ese conocimiento a mí entonces fui lo que hice fue lo que hice y así bueno compré el primer curso que compré fue el de el de gos y a través de gos afortunadamente llegué hasta ti lo cual doy gracias a dios infinitamente y mi vida comenzó a cambiar entonces comencé a aprovechar cada cosa que dudaba yo veía los vídeos yo nunca volé del primero al quinto ni al décimo yo comencé por el primero cuando se pegaba la práctica recuerdas mi primer curso yo veía el primero el segundo y el tercero entonces volvía y veía el primero y así entonces tomaba acción o sea no lo dejaba tirado cogiendo polvo digital comencé a tomar acción con el robot con la primera versión de robot y comencé a ver algunos resultados pero seguía aprendiendo y estudiando y así fui teniendo algunos resultados más hasta que afortunadamente sacaste espía pues fue el boom fue lo que me catapulteo a mí a la venta y entonces cuando lo que yo necesitaba tal vez 700 800 mil dólares en herramientas y tiempo para espiar un micro nicho y reunir todo eso que tu daba en un módulo de espías entonces tomé por ejemplo recuerdo fue el módulo de Garcinia y lo aplique este día y al otro mis ventas hicieron yo recuerdo que te escribí por la madrugada Eris hoy tuve tres ventas Eris cinco Eris diez Eris trece y así pero no sabía de nada recuerdas por ahí en el acá y si buscamos el historial cuando fui a recibir el primer pago yo no sabía lo que era un código no me da pena del banco fui a recibir mi primera transacción guard desde un banco y tuve que consultar incluso tú hasta me lo buscaste porque yo no sabía lo que era no me da pena decirlo o sea lo que quiero decir es que comencé de cero en todo y afortunadamente llevo ya casi dos años a full full de que dejé mi trabajo y cosas porque aquí trabajaba en la construcción aquí en Miami cuando vine entonces llevo casi dos años a full viviendo de internet y pudiendo disfrutar esto venir aquí compartir contigo que es un privilegio hacer amigos como Martiel otra persona que ya vive a full y entonces nada si un consejo si le fuera a dar un consejo es bueno lo voy a resumir en uno pero no es uno solo no puede ser uno solo hay que estudiar hay que ser perseverante rendirse para nada esa palabra no existe porque es como es como he leído en algún lugar y si fuera tan fácil todo el mundo lo haría estuviera todo el mundo el mundo se hubiera echado a perder no hubiesen choferes médicos albañiles ingenieros todo el mundo viviera con un alto en las piernas sentado en la playa pero de que se puede se puede somos testimonio vivo y de cero yo yo si no nací en un país encontraron no eso no es a mí yo si no nací en cuna de oro yo no fui a la cadena a la u como dices tú nada yo aprendí a la manera dura y me di cuenta que necesitaba un tutor fui lo que hice y nada tomé acción no me rendí y sigo aprendiendo cada día no me no me conforme tampoco no me conforme con ganar mil ni con ganar tres mil o sea sigo aprendiendo cada curso porque otra cosa tenemos cambiante lo que lo que funcionaba hace dos años hoy cambió totalmente entonces hay que ser como el médico usted tiene que seguir educándose educándose y seguir entonces nada no me rindo sigo superándome y tomando acción que otra cosa que yo noto que le pasa mucho a la persona entonces nada pensando para mí piensan que tomar acción pero leer 53 emails una noche y ver 53 vídeos tomé acción yo trabajé en mi compu pero qué sabes que he podido aprender ahora que tenía la oportunidad de trabajar en soporte contigo muchos lo saben que estado si hay un curso 20 vídeos 30 vídeos 34 por ejemplo tierra y entonces a los tres días te están haciendo una pregunta del último vídeo es imposible y no saben lo que hay que hacer en el primero no crítico a nadie no me refiero a nadie particular sino algo que veo como una tendencia muchas veces no ven no estudian quieren ir rápido es como tú decías ahorita en tu vídeo un botón mágico de dinero no es así lleva esfuerzo lleva inversión lleva tiempo sacrificio muchas horas delante de una computadora pero vale la pena totalmente yo soy feliz porque sabes que muchos dicen eso es un esclavismo pero no sé que es la diferencia entre esclavismo trabajado por internet o esclavismo de trabajar por un jefe y ganar apenas 500 a la semana o sea que ya me esclavismo yo puedo mañana salir para punta cana y simplemente lo demás lo llevo en mi cabeza necesito internet en el hotel de punta cana y mi lacto lo demás lo llevo aquí ahí chequeo mis estadísticas voto basura cambios a esta vez semana no monte campañas nuevas pero las mías no dejan de funcionar o sea mi dinero sigue cayendo afortunadamente así que no sé dónde estará el esclavismo esclavismo trabajar pero yo lo leí hace unos días y eso trabaja por internet es mucho esclavismo bueno tú vas a tu velocidad mira que estoy de viaje ahorita por casi va a ser dos meses voy todas las mañanas un poco en la tarde un poquito de mesula en la piscina y en la noche antes de dormir verifico que todo el mundo esté feliz no es sabes tú puedes vivir a tu velocidad cuando puedo me saco un mes y puedo solo dormir y trabajar voy a mi velocidad pero ya no más también entonces es nuestra velocidad a la velocidad es lo que queremos si digo que voy a comprar un carro nuevo voy a probar voy a apretar duro este mes o estos dos meses y voy a lo pagas en efectivo ok pero entonces esclavismo para mí es trabajar por un jefe que te dé una semana de vacaciones cuando él entienda y estás contribuyendo a cumplir su sueño y es y hacerse y enriquecerse para mí esto no existe libertad como esta no sé bueno tenía una pregunta final para ti algo te tiene que haber motivado para luchar tanto para llegar a este nivel todo el mundo tiene como un sueño sería que no quieras más trabajar para un jefe nunca en tu vida algo te motivó más que más que todos más que todo yo tengo una familia yo tengo un hijo y mi esposa yo 27 años casados y yo cuando conocí el potencial de internet yo dije bueno yo tengo que tener esa libertad de trabajar desde el lugar que yo quiera ganar 3 4 5 10 veces lo que me puedan pagar por un salario venderle si está el tiempo de agua en miami no importa yo vendo en canadá y desde el lugar que yo quiero o sea me motivó a ser independiente a ganar viste caída problema casi a rendirte seguro que cada día te viene la mente no no puedo rendirme porque porque nos pasa todos tenemos una razón que cumplir mis metas mis sueños y yo yo no hablo inglés yo lo entiendo leído pero yo no lo hablo fluidamente entonces de oído entiendo un poquito pero no lo hablo eso me ha chocado mucho pero pero yo vendo en inglés yo no vendo nada en español como es como no sabía esto es improvisado señores yo no sé yo pregunto cosas pero pero es que las herramientas están tú no enseñaste google translate tu vas y te da un compendio de los anuncios de las páginas de todo y ahí está en tu vídeo está no hay que yo no puedo dedicarme ahora a describirlo como lo hago están en tus vídeos entonces pero no hablo inglés no es que muchos dicen que raro no pensaba hablar de eso pero muchas veces no puedo porque no hablo inglés es que se puede totalmente he vendido en portugués en otros idiomas no tanto pero en portugués inglés son los nichos que más trabajo y en español no trabajo nunca lo he trabajado porque todos sabemos que hay más dinero del otro lado entonces me gusta dedicar mi tiempo donde hay dinero entonces no importa que no lo hable algún día lo hablaré yo lo voy a hablar si si pero yo sé que puedes aprender inglés sabes porque te dedicaste tanto a aprender a ganar dinero por internet que es un idioma es el idioma de vivir de internet como un idioma de programación lenguaje de programación yo aprendí PHP hace como dos años y yo veía eso un idioma y de verdad es un idioma es un lenguaje y el lenguaje de vivir de internet es que hay que aprender la gramática quizás aprender de todo es un idioma de vida internet pero la gente que son flojos y no quieren ni aprender un poquito de inglés para mí les veo difícil que van a aprender de internet porque es un idioma también o una profesión pues hay que esforzarse todo todo el resultado lo que vivimos cada día es el resultado de nuestros esfuerzos así mismo y lo tenemos según mis esfuerzos yo tengo lo que merezco creo y tú también así es es lo que iba a decir tenemos lo que nos ganamos a través de nuestros esfuerzos nada más nadie viene y te regala mira Daniel esto es para ti Eric mira este Ferrari es tuyo no no cuando te ganas tu ganas un concurso de un lanzamiento porque porque te acuestas a las 5 la mañana te levantas a las 8 corriendo yo soy testigo porque conversamos mucho privadamente y entonces bueno el premio cuando dice Eric primer lugar pero no estabas tomando cerveza en la oficina no 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 Eric estaba delante de su compa sacrificandose entonces el premio viene después entonces muchos miran el premio oh wow que rico el premio pero no miran el sacrificio y se dicen enseguida que es imposible ay no puedo eso es demasiado yo tomo en cuenta que me lo gané antes de ganarlo siempre me tomo visualizar vamos a seguir con Magdiel porque tengo mucho que decir si si pero muchas gracias Eric ha sido un placer Eric como siempre yo orgullosamente no no te rindas yo no para nada vas bien? si no excelente gracias un placer esto estoy tapando el micrófono para que sepan lo que estoy haciendo ok chao chao nos vemos con Magdiel